Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Asinoreb y bueno, este es un video súper rápido. Solamente es para hacerte la invitación a participar en este nuevo sorteo. Es un sorteo en agradecimiento a todo el apoyo que me han dado durante todo este tiempo. Y bueno, como pueden ver, el regalo en esta ocasión va a ser dos de estos posamanos. Te sirven perfectamente para poner tu mano mientras trabajas, la mano de tu clienta para que esté más cómoda. Son las patas metálicas, es un posamanos bastante amplio, muy moderno, muy en tendencia. Y bueno, va a haber dos oportunidades. Súper fáciles, chicas. Súper, súper fáciles, chicas, chicos. Lo único que van a tener que hacer es estar activos aquí en mi canal. Obviamente, pues, van a haber dos oportunidades, como ya les menciono. Bueno, la primera solamente dejando un comentario. Un comentario en este video. Estar activos en todos los videos que voy a estar subiendo posteriormente. El sorteo se inicia desde el día de hoy y va a concluir para el día 20 de octubre. Vamos a estar dando a conocer a los ganadores el día 22, a más tardar. Y se estarán enviando para los últimos días del mes. El sorteo es internacional, no hay ningún problema. Se les puede enviar siempre y cuando sus países se lo permitan. Y bueno, como ya les digo, el primer ganador va a ser seleccionado solamente en base a los comentarios que dejen en este y en los demás videos. Las personas que estén activas, que estén dejando comentarios positivos. Que me pongan, por favor, su nombre. Que me ponga de dónde son. Y eso sería todo. Y la segunda persona va a ser también seleccionada de este mismo video, pero va a tener que participar de una manera distinta. Van a tener las mismas oportunidades, es decir, pueden participar en los dos. Pero en el otro solamente es una cuestión de adivinar cuántos acrílicos tengo. En este momento les voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver un paneo muy rápido de los acrílicos que tengo en la parte de atrás de mí. Pero déjenme la volteo y les continúo diciendo. Solamente me van a poder ver por ahí un poquito a quien estoy. Bueno, el chiste es que adivinen cuántos acrílicos tengo. Por eso les dije que les iba a hacer un paneo muy muy rápido. No son los que tengo en esta pared. Solamente son la mitad, menos de la mitad. O sea que si ustedes toman una screenshot y cuentan estos, podrán obtener una base. Pero les comento, son menos de la mitad. ¿Cómo va a estar esto? Van a tener que contar... Bueno, no. Contar no, ¿verdad? No pueden. Van a tener que adivinar. Lo que sí les puedo decir es que son más de mil. Más de mil. Bastantes más de mil. Las personas que adivinen con una diferencia de más o menos 50 acrílicos, es decir, que se acerquen más a la cifra que sí es, van a participar en el sorteo del segundo posabrazos. Es decir, si yo tuviera un total, por decir una cifra, de mil quinientos acrílicos y hay personas que dicen mil quinientos cincuenta o hay personas que dicen mil cuatrocientos cincuenta, esas personas, todas esas personas que hayan mencionado esa cifra van a participar. Lo único que les puedo decir es que sí son más de mil y pues ya depende de ustedes que le echen por ahí un poquito de coco. Tengo todas las marcas, no es de que tenga que ser alguna marca en específico. Aquí, déjenme les quito esto porque no les permite ver hasta dónde llega el esmaltero que tengo aquí atrás. Llega solamente hasta la parte de donde están los amarillos. Allá están estorbando algunas cositas. Estoy pues aquí en mi nuevo espacio de uñas acomodando, pero pues quise aprovechar para que ustedes puedan ser partícipes de esta nueva dinámica. Así que, bueno, ya les dije las bases. Vamos a volver a voltear la cámara. Ahora, recuerden que pueden ganarse dos de estos únicamente comentando sería una opción y el segundo. Van a ser dos comentarios obviamente distintos. En el segundo comentario van a estar poniendo la cantidad de acrílicos que ustedes creen que yo tengo. Con la diferencia de más o menos cincuenta acrílicos. Pueden poner el número que ustedes quieran. Y, bueno, solamente dos comentarios, chicos, para que podamos ser justos participar con todos. Pero también voy a tomar mucho en cuenta para que se lleve el primer pos a manos. Que estén activos en los videos, en todos los videos que yo suba o los que haya subido anteriormente. ¿Sale? Bueno, pues ya saben. Entonces, comencemos a partir del día de hoy y hasta el 20 de octubre. Gracias por todo. Como siempre, ya saben que los quiero muchísimo. Bendiciones, éxito. Y nos vemos la próxima vez. Suerte a todos. Bye. Bye.